La película comienza con Carol Danvers, luchando en el planeta Hala como parte de los Krik, una raza alienígena militarista. Ella sufre de agnesia y no recuerda nada de su vida anterior. Después de una misión que sale muy mal, Danvers es capturada por los Skrull, una raza alienígena enemiga de los Krik. Ella escapa y termina en la Tierra en el año 1995. En la Tierra, Danvers se une a Nick Fury, un agente de S.H.I.E.L.D., y juntos luchan contra los Skrull, que han llegado a la Tierra en busca de tecnología. Danvers comienza a recordarse un pasado y descubre que ella era un piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, llamada Carol Danvers, y que había trabajado con una científica llamada Wendy Larson en un proyecto secreto. Larson había creado un motor de salto que los Krik y los Skrull querían desesperadamente obtener. Danvers y Fury van a buscar a María Rambo, una vieja amiga de Danvers y también una pilota de la Fuerza Aérea. Juntos recuperan el motor de salto de la nave de Larson y descubren que el lanzo era en realidad una Krik llamada Mar-Vell, que había desertado de su raza para ayudar a los Skrull. Danvers descubre que ella había obtenido sus poderes en la explosión del motor de salto y lucha contra los Krik liderados por el comandante John Rowe. Ella se da cuenta de que John Rowe le había mentido sobre su pasado y lucha contra él y su nave. Finalmente Danvers usa sus poderes para destruir la nave Krik y derrota a John Rowe. Danvers se despide de Fury y se va a ayudar a los Skrull a encontrar un nuevo hogar. Fury decide formar una iniciativa llamada Vengadores en caso de que haya una amenaza extraterrestre en el futuro.